Estas que arrebatas preciosas Magnífica y esplendorosa Por tu belleza y don aire Eres la más linda del baile Eres la más admirable De una carita envidiable Tan linda y encantadora De una mirada matadora Cautivadora Cautivadora Sonido Todo infinito Estas que arrebatas preciosas Magnífica y esplendorosa Por tu belleza y don aire Eres la más linda del baile Eres la más admirable De una carita envidiable Tan linda y encantadora De una mirada matadora Cautivadora Cautivadora Música Estas que arrebatas preciosas Magnífica y esplendorosa Por tu belleza y don aire Eres la más linda del baile Eres la más admirable De una carita envidiable Tan linda y encantadora De una mirada matadora Cautivadora Cautivadora Ah, 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 ah Música Cautivadora Cautivadora ¡Gracias!